horóscopo de escorpio para hoy 7 de enero si tienes un proyecto en el trabajo desde hace poco escorpio tendrás que tener paciencia ya saldrá lee bien las cosas antes de firmar nada estudia a fondo los documentos tendrás suerte con el dinero prueba hacer alguna inversión arriesgada puedes tener problemas si sigues gastando sin control intenta moderarte un poco no dudarás en ayudar a un amigo en apuros y te lo agradecerá con creces intenta sacar el máximo de tiempo posible para tu familia te aportarán mucho te impresionará la rápida mejora o avance de tus asuntos pendientes este día recibirás buenas noticias que cambiarán tu estado de ánimo te alegrarás trata de comer sano evita comer fuera de casa los días que te sea posible durante estos días te sentirás con dinamismo y vital podrás hacer de todo vas a dedicar más tiempo a tu bienestar físico y por lo tanto te sentirás bien si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes puntocom las mejores videntes por teléfono